¿Qué onda? Hoy vamos a revisar las compras mangas del último mes del año, de diciembre de 2023 Donde ya me vinieron algunas compras que hice durante el buen fin que hizo Panini de descuentos Donde conseguí un montón de tomos Y también una prueba de unos pedidos que hice a España para completar y empezar otras colecciones Entonces pues vamos a empezar Para empezar con las compras del buen fin pues empecé con Logos Solitario Hace poco pues leí el primer tomo de Lady Snowblood y la verdad me gustó bastante Y descubrí que tenía Panini pues esta obra que es la más reconocida o la más importante de Kazuo Koike que es Logos Solitario Entonces empecé con el equivalente al Box Set, con el primero No compré el Box Set como tal por la promoción de Panini que fue de 3x2 Entonces me salía mejor comprar los tomos por separado Entonces compré prácticamente los primeros 9, aquí están del 6 al 9 Y aquí están los primeros 5 De hecho la review del primeros creo que se las voy a hacer en Enero El mismo mes que estoy subiendo esto pero ahí vamos a ver Pero si seguramente en Enero va a estar la review de este primer tomo También como parte de aprovechar esas ofertas pues cada vez conseguí los otros 3 tomos que me faltaban de Lady Snowblood Entonces el segundo tomo pues ya grabé la review entonces por ahí la van a tener Y los otros dos pues aún me falta leerlos pero lo bueno fue que todavía en este último tomo pues al parecer pues no No se ha vendido muy bien entonces todavía conseguí la postal Es una lástima que al parecer pues no se haya vendido mucho Es una obra que considero bastante interesante, bastante buena y son poquitos tomos Si bien se le podría dar una oportunidad para descubrir si les gusta más a fondo o no este tipo de historias También otra de las compras que hice durante el buen fin fue la colección completa de Origin De hecho pues no sabía que Panini ya la tenía Este manga pues lo leí ya hace un tiempo en digital Y si disfruté bastante leerlo y el arte de Boichi pues es buenísimo Y viendo por ahí pues que tenía Panini para tratar de aprovechar la oferta del 3x2 pues descubrí que estaba Origin Entonces pues me hice con la colección completa los 10 tomos Entonces aquí están los del 6 al 10 Y de este lado pues tengo los del 1 al 5 Entonces pues por ahí vamos a ir haciendo las reviews poco a poco de estos tomos Como último tomo de las promociones de Panini Compré el 21 de Dorogedoro De hecho yo quería el 14 creo que es porque es el que sigue en las lecturas de los que me hacen falta Pero pues no lo encontré disponible entonces compré el 21 que si estaba Y básicamente lo compré pues para poder ajustar el 3x2 que tenían de oferta pues de Panini durante el buen fin Como ya sabrán si han visto pues algunos de mis videos y otras veces los he mencionado Pues soy bastante fan de Inyo Asano Y me faltaba Reiraku que aún no lo tenía Entonces pues decidí comprarlo en un pedido que hice de otra forma a España Que de hecho vino bastante rápido en menos de un mes ya estaba acá Se tardó como dos semanas y media más o menos Entonces pues es una forma bastante rápida de pedirlos Pero que tiene por ahí ciertos problemas Y voy a hacer posiblemente algún video comentándoles la forma en la que lo hice Y que ya ustedes puedan decidir como realizan este tipo de compras Hablando de buenos autores pues también conseguí los dos extras digamos Dos historias extras a Monster En este caso pues la novela que es un resumen policiaco de algunos eventos que se hacen en el manga La historia principal Y el monstruo sin nombre que es el libro de cuentos que lee Johan No voy a hacer mucho spoiler ahí por si no han leído la obra aún Que no sé qué estarían esperando para leerla Pero fueron dos compras que hice porque no sé cuándo las irá a traer Panini Si es que las va a traer algún día Y la verdad pues sí quería tenerlas para poder leerlas Porque tampoco encontré por ahí alguna forma de leerla en digital Regularmente pues solo están imágenes de mala calidad Entonces decidí comprarlas Y Monster la verdad es una obra que me gustó bastante Entonces ya tengo esos dos extras de Planeta España Hablando otra vez de Panini Pero en este caso de Panini España Compré los primeros dos tomos de Eden Una obra que había escuchado por ahí Y que había visto buenas reseñas Y en una edición pues que estaba bastante bien Tiene algunas páginas a color el primer tomo En el segundo pues creo que no tiene páginas a color Pero es una edición dos en uno Y sí me había llamado bastante la atención Y pues como tampoco sé cuándo vendrá Panini en México Pues decidí comprarla para aprovechar esa misma traída Que iba a ser con otros mangas de España Como les mencioné en las compras mangas pasadas Pues conseguí algunos tomos de Evangelion de segunda mano De Norma Editorial Y pues pedí el primer tomo con ese pedido que hice a España directamente Y el segundo pues lo conseguí en un viaje que hice durante este mes Casualmente pues había una tienda de manga donde fui Que de hecho pues la mencioné en el video que hice Donde comprar manga aquí en Guatemala Que si lo quieren ver pues se los dejo de este lado Y pues por ahí está acá ese tomo de Evangelion Y como ya sabía que había pedido el uno Pues compré el dos para no tener tanto tiempo de espera entre lecturas Entonces pues ya solo me faltarían el tomo tres El seis y el siete Que el siete pues de hecho ya lo pedí Ese sí lo pedí con una tienda pues para no perderme las postales que trae Que es al parecer el extra que recibieron todas las ediciones Afuera de Japón Y ya por último pues conseguí un par de tomos de Slam Dunk De la Cancer Man de Ibrea De hecho igual en el compras manga del mes pasado Fue que conseguí el tomo número dos Y me decidí a comprar pues los que siguen Compré del uno al siete Excepto el dos pues que ya lo tenía Y compré el catorce y el trece Que eran los que estaban disponibles al momento en el que hice la compra Por ahí alguien me comentó en el video pasado Que ya era una edición descontinuada Y yo pues yo ya había hecho este pedido Pero me puse a buscar ahí en el blog que tiene Ibrea Para platicar con sus clientes y con las personas que les compran Y al parecer pues si va a haber una reimpresión de los tomos que hacen falta De los que actualmente pues no están disponibles En la segunda mitad de 2024 Entonces pues posiblemente haga otro pedido Antes de esa reimpresión para tener los que hacen falta Y luego la reimpresión pues ya tener todos los demás Para completar la colección de Slam Dunk Entonces por ahí si tienen tomos que le hacen falta Pues que sepan que muy posiblemente si vayan a reimprimir En la segunda mitad de 2024 Según lo que decían en el blog de Ibrea Entonces esto fue lo que compré durante diciembre de 2023 Fueron bastantes tomos Son casi 40 Nunca llego a tanto Casi siempre me quedo entre máximo 10 y 20 por ahí Pero gracias a las ofertas que hizo Panini en el 3x2 Pues pude conseguir colecciones completas Como la de Origin Y ponerme a empezar con otras como Lobo Solitario Seguir con Dorogedoro Y lograr terminar Lady Snowball Entonces espero ahí poder lograr aprovechar Tal vez alguna otra oferta de fin de año O de Reyes Que hagan ahí algún otro 3x2 O algún descuento así grande Del 30% o tal vez más Para que me dé chance pues de terminar al menos Lobo Solitario que son bastantes tomos Y algunas otras colecciones que tengo por ahí a medias Y que ya debería conseguir más tomos Para no quedarme tan atrasado durante las lecturas Así que esto fue todo Espero que les haya gustado Si hay algo que quieran ver Ahí en el canal Pues que eventualmente todo debería llegar Lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios Para tomarle un poco más Y acelerar la lectura de esos tomos Recuerden que si les gustó Pues ahí dejaron su like Un comentario Compártanlo con sus amigos Y sus notan amigos Y no olviden de suscribirse ¡Órale!